San Pedro Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Esto comenzó señores cuando Pedro, Luca y Pablo Preguntaban a Ricardo como tocan los gaiteros Ricardo dijo a San Pedro, ponía a José de Portero Y yo tu amo desde el cielo derechito a Paracaipo Fíjate en la procesión, José que le va más alto Y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Y entra aquí un grupito allí, San Pedro Un grupo más allá, San Pedro Medio en la pulpitura, la mamera me irá cerca de la chinita Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Llegó el rumor a Bogurés de San Pedro en Baracaipo Y dijo al santo negrito para allá me voy volando Cogió el camioncito viejo que tenía en el granero Vendió a aquellos los chipangla y con ellos los chipangleros Fíjate en la procesión, José que le va más alto Y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito allí, San Pedro Un grupo más allá, San Pedro Medio en la pulpitura, la mamera me irá cerca de la chinita Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Sin darse cuenta señores, fueron hasta el loco linto San Pedro dijo yo brindo, pero brinda vos primero San Benito miró a Paulo y a Luca junto a Ricardo Mejor que aquí brinde otro, yo brindo en el merendero Fíjate en la procesión, los ángeles van bajando Y la chinita llorando de la alegría